Tal vez te preguntarás Cómo es que me convencí Y hoy te lo voy a decir Porque todo el día pienso en ti Porque quiero todo para ti Porque nada importa más que tú Porque no soporto estar sin ti Tal vez te preguntarás Cómo es que me convencí Y hoy te lo voy a decir Porque todo el día pienso en ti Porque quiero todo para ti Porque nada importa más que tú Porque no soporto estar sin ti Porque no soporto estar sin ti